Sista, cuéntame del invitado que tenemos esta tarde. Bueno, de inmediato te lo voy a presentar. Él es un joven que viene a contarnos de un proyecto interesantísimo que tienen ahora mismo en Navidad. Un concierto organizado por Manny Rosado y la Fundación Servicio para la Paz el 28 de diciembre. Pero quién mejor que él mismo para hablarnos en detalle de todo lo que va a suceder en este concierto. Manny, buenas tardes. Bienvenido a 6PM. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Manny Rosado. Queremos invitarle a todo el público al Cineteatro Isfapol para que nos acompañen en el concierto Tú Me Das, que es un concierto que va a ser pro-recaudación de fondos para lo que es... Manny, ¿es su celular? ¿Cómo? ¿Ese es su celular? No. Pero Kenny, déjalo hablar al invitado. ¿Canté? Es que hay un encanto. No, es que Kenny, tú sabes cómo es él. Sígueme explicando el concierto, Manny. Estoy de cumpleaños. Ah, felicidad. ¡Felicidades, Manny! ¡Eso te está felicitado! El invitado está de cumpleaños, señor Manny. Por Dios. Cuéntanos del concierto. Sí, entonces, el concierto va a ser el 28 de diciembre, es pro-recaudación para el proyecto Corazones a Tiempo, que es un proyecto de acompañamiento cognoscitivo, social, con los adolescentes en conflicto con la ley en Najayo. Vamos a hablar, claro, este concierto va a ser en Najayo para estos adolescentes. Va a ser en el Cineteatro Isfapol. Ok, pero para estos jóvenes, o sea, lo que se recaude es para ayudar a estos jovencitos que están en este proyecto. Exactamente. Para reinsertarlo a la sociedad. Para reinsertarlo a la sociedad. Vamos a estar trabajando, ya tenemos un año trabajando con ellos dentro de la cárcel. Personalmente he ido acompañando a los adolescentes porque soy coach, hice una maestría de coaching y he tenido mucha experiencia de trabajo comunitario. ¿Qué has logrado en este año? En este año tuvimos ahora, el 14 de diciembre, tuvimos el almuerzo con ellos. Hemos tenido muchos testimonios de mejora, de cambio y de una gran necesidad porque dentro de la cárcel hay mucho tiempo de ocio. Entonces ellos necesitan tener tiempo para poder hacer arte, para poder hacer pintura, para poder hacer algo productivo, leer y todo lo demás. Pero sí ha sido un año bonito, pero queremos que el 2014, a través de este concierto, poder concientizar a más jóvenes para que se empoderen de esta causa. Y no solamente de esta causa, también estamos trabajando con Servicio para la Paz, que es una organización que trabaja en una comunidad que se llama El SIDRAL, con niños y niñas adolescentes, trabajando con una comunidad, construyendo una escuela. Entonces el concierto va a tener varios objetivos y uno de ellos es que vamos a tener tres listados para los jóvenes que quieran empoderarse de estos proyectos. ¿Tú quieres trabajar con los reclusos? Ahí tenemos un listado para eso. ¿Quieres trabajar con niños y niñas adolescentes de la calle? Ahí tenemos un listado. Entonces esto es una buena oportunidad para que el pueblo dominicano, además de degustarse de buenas canciones y de canciones de impacto social, también puedan empoderarse del proyecto que estamos elaborando. Bueno, ahí está el concierto Tú me das, Pro Recaudación Fondos Adolescentes en Najayo. Una bonita forma de devolverle a la sociedad, a través de tu talento y de tu esfuerzo, pues algo para esos jóvenes. Vamos a repetir la fecha y el lugar para que la gente que quiera aportar o quizá quiera unirse a la hermosa causa, entonces así lo hago. Es así, les recordamos que el concierto va a ser este sábado, 28 de diciembre, a las 7 de la noche, Cine Teatro Isfapor, con un costo de 300 pesos solamente. Así que es un evento para toda la familia y esperemos que ustedes se empoderen de esta causa. Y que esto no es un proyecto mío, esto es un proyecto de todo el pueblo dominicano, que está buscando crear puestos de oportunidades para estos chicos que están exentos de muchas oportunidades. Manny, gracias y feliz cumpleaños una vez más. Gracias. ¿Cuántos son? Son 25 años. Ah, bien, bien. Qué rápido hablo y aceleradito. Pero es que saben. Tómate la pastilla, muchacho. Manny, gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa. Usted no se mueva. Seguimos con más información en 6PM.